¡Wow! 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 Continuamos amigos aquí en su canal El Venezolano TV, en su programa Los Buenas Noches, con nosotros Juan José Molina. Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una referencia al tema de la discusión entre María Carolina Machado. Y Volter. Y Volter. Y Juan Requesén. Y el escenario que lo tomaron. Y yo decía que era mucho más honesto en el caso de María Corina tuviera alguna información de que hay factores de la mesa negociando con el gobierno para que el referéndum sea en el 2017. Era más sencillo denunciarlo. Ahora, fuera de cámara hablábamos de la posibilidad de acuerdos para la gobernabilidad. Porque es que incluso, aunque no haya referéndum reabocatorio, todas las encuestas dicen que el gobierno, por lo menos ahora, electoralmente, está perdido. O sea, le ponemos a Miguel Matos, que no es político, de candidato, y Miguel Matos va a ganar las elecciones. Entonces, hay que, definitivamente, que hacer un acuerdo de gobernabilidad. Y nos decían, ¿recuerdas, Carla, que alguien nos decía una vez, uno de nuestros invitados, que la transición es otra cosa que el acuerdo o la negociación entre los que vienen y los que se van? Y eso tiene que ver un poco con lo que tú planteabas. ¿Eso es posible? Porque tú acabas de decir, estamos juntos, pero no revueltos. Sí, mira, fíjate. Primero que las transiciones se dan en el momento que termina algo. O sea, eso de que ahorita, no, que estamos en una transición ahorita, yo eso no lo creo. No lo creo. Termíname esto y este periodo terminado es que nos va a abrir nosotros las puertas a una transición, porque la transición la vamos a tener que hacer todos. Pero lo que quieres decir con eso es que no ha habido acercamientos. No, 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 no. Entre el gobierno y la oposición, obviamente, mira... No es absurdo pensar que hay alguien que haya intentado, bueno, está Zapatero y tal, lo más visible, pero tras las cámaras... Mira, nosotros nos reunimos, nosotros nos... Acuérdate que yo participé en el diálogo del 2014, que mucha gente habló más de ese diálogo. Digo, no, eso no sirvió para nada. Bueno, es posible que no haya servido, pero yo recuerdo que después de ese diálogo, durante ese diálogo, habían 2.300 personas presas. Sí, sí, sí. Y a los seis meses solamente habían quedado 80 personas presas. Entonces, sí sirvió para algo. Bueno, ahora imagínate... Bueno, está bien, pero aparte de eso, todo el mundo criticó, no, que eso no sirvió para nada. Bueno, a lo mejor no fue lo mejor, pero yo recuerdo que Simón Ovi, cuando estábamos hablando en Miraflores, el día ese de 14, 15 de abril... El 13 de abril. Ajá. Este, Simón Ovi a los dos meses salió de la cárcel. Sí. Entonces, eso no sirvió para nada. No, pregúntale a Henry Ramos, que sirvió. Hoy el propio Leopoldo López, a través de Lilian, manifestó que si el gobierno cede en algunas condiciones, él estaría dispuesto a conversar con ellos. Claro, pero es que fíjate, primero que un objetivo principal y final en la política es el diálogo. Siempre hay que hablar. En la política, si tú no hablas, si no dialogas, si no negocias, si no acuerdas, tú no llegas nunca a nada. Entonces, tiene que haber diálogo. Ahora bien, los términos de ese diálogo, cómo y qué vamos a lograrlo, qué objetivo se alcanza con un diálogo, eso es lo más importante. Porque si no van a haber resultados después de un diálogo, bueno, entonces la verdad que se perdió el tiempo. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento es que nosotros, si hay actores del gobierno, porque hay actores ahorita que se han apartado del gobierno, que están de alguna manera... Eso lo que están buscando es rescatar, que no muera el chavismo. Bueno... Porque los hemos tenido aquí... Es posible que eso sea la intención. Entonces, defienden para... se meten con Nicolás Maduro y no lo quieren, pero es que él no entendió la herencia de Hugo Chávez. No, Chico. Por favor, es correcto. Y además, tratando de excupar a Chávez de lo que está pasando. Es correcto. Estamos a punto de irnos y no nos cuelga el máster. Henry Falcón, si va a primaria o si la mesa de la primaria... Bueno, si hay alguien en Lara que se quiera postular a gobernador del Estado... No, 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 es que ahorita hay cuatro liderazgos importantes... Y él estaría dispuesto a medicina primaria. Y si hay que medicina, se me dirá. Nosotros creemos, quienes estamos apoyando a Henry, quienes estamos en avanzada y quienes estamos con el progresismo, creemos que Henry es una opción valedera, sincera, real, presente y consecuente. Ahí está. Gracias, Juan José. Qué chévere que te tomaste este paso para venir. Y poder conversar con un tipo tan preclaro y tan inteligente. No, y él siempre ha sido un... Sí, esa es una cosa maravillosa. Gracias. Y se toleró todo lo de las preguntas que le hicimos. Sí. Y ha llegado ese momento, el momento cumbre, en el que yo la veo y le digo... Ay, Dios mío. ¿Aló, Carla? Buenas noches, señora Costa. Este programa fue presentado por... El maquillaje de Carla Angola es cortesía de... Donatella Cosmetics. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches